Hola, ahora sí, los saludo de vuelta. Tenemos dos cosas hoy que vamos a preparar. Dos clásicos que todos conocen, ninguno no conoce, pasta, salsa de tomate, fideos. Caesar salad, seguramente todos probarán el Caesar salad, lo corealicé y como lo llamo hoy lo llamo Sejong salad. Es el rey que inventó el idioma coreano básicamente. Vamos a hacer el dressing para la ensalada desde cero, parcialmente desde cero en realidad, porque ya tengo los huevos pollados. Tengo acá cuatro huevos que están pollados básicamente. Esta es mostaza coreana, este viene en polvo. El dressing de la ensalada Caesar lleva anchoas o alcaparras como para darle un sabor intenso. Yo lo voy a cambiar a sésamo. Para la pasta, supongo que todos tienen su receta de salsa de tomate, yo tengo la mía. Hice esta semana y prefirí usar esta y no la lata de tomate porque me parece un poco muy fuerte en el sabor. Para eso vamos a tener kochujang y kimchi que son los dos ingredientes coreanos, así como puede decirle. Vamos a usar un poquitito de panceta o bacon, esta es panceta ahumada. Y manteca. Manteca que no todos suelen usar para las pastas, pero a mi me encanta usar para las pastas. Voy a arrancar haciendo el dressing primero. Como les dije acá tengo el huevo coche. Como los hice, agua hirviendo, después de un chorro de vinagre, espera a que rompa el sabor de vuelta. Cuando rompa el sabor, con una batidora hacen una especie de remolida en el agua y tiran los huevos. Los huevos ya tienen que estar separados en cada recipiente y lo van tirando. Ponen tres minutos reloj, ni bien entre el primero y ponen el fuego al mínimo. Después de los tres minutos los sacan y lo ponen en agua o con hielo o con la canilla abierta en frío. Así van cortando la cocción. Simple. Esto yo lo tuve en heladera, lo hice hoy. No lo hice acá porque tiene tendencia a no quedar bien esto. Bueno, rompemos un poquitito los huevos. Vamos a agregar la mostaza. Que le agreguen vinagre. Después les voy a explicar bien por qué. Le agregamos jugo de limón. ¿Por qué no mido esto? A ver, yo siempre suelo medir, ¿no? Pero, ¿por qué no lo mido? Porque me gusta ir sintiéndole sabor a este. A este en particular. Si veo que le falta le pongo. Si veo que me pasé, la repiento. Esto es muy simple. No voy a poder salse a tabasco. Son cosas que pasan. Bueno, mezclamos. Si. Si no tienen salse a tabasco, traten de conseguir algún reemplazo en lo posible. Un poquitito de sal. Pimienta. Lo tiene que poner en forma de hilo. Lo que quiere hacer en forma de hilo es que tiene que ir cayendo de a poquito. Y lo tiene que ir mezclando a la vez. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se ebullsione mejor. Bueno, ya ahí le habré agregar unos 100 mililitros, capaz. 100 gramos de aceite de oliva. Y ya vemos que está cambiando la estructura, así más o menos. Ya está como emulsionando un poco más. Ahí le puse un poquitito más de aceite de oliva y me parece que ya está. Esto lo voy a terminar de hacer después. Lo voy a poner un poquitito más de aceite y lo voy a volver a dar forma. Voy a agarrar un poquitito de agua a la olla. Tengo dos litros. Para la porción de pasta seca son 100 gramos por persona. Y por cada 100 gramos, un litro de agua. Caliento la sartén. Así que bueno, vamos a hacer la salsa. Como les dije, yo ya tengo mi salsa de tomate que hice aquí. Esta semana, todos debes saber cómo hacer el salsa de tomate. Todos, porque todos comen pasta. Todos sirven pasta. Ponemos un poquitito de aceite de oliva. No es necesario porque vamos a agregar panceta. Pero me gusta agregar un poquito de sabor. La panceta la corté bastante grande. Un dientes de ajo. Bajar el fuego. La panceta la queremos dorar. Ahora sí, le voy a pedir que pongan timer. 8 minutos. Pongan por favor 8 minutos de timer. Háganme acordar. Muy bien. A esto le voy a agregar un poquitito de sal. No le pongan aceite a esto. Aparte, si le ponen aceite al agua. No solo va a ser que estar de nervir. O sea, no va a mantener los 100 grados de temperatura. Y va a ser que cuando le agregue salsa. No pueda mezclarse bien con la salsa. O sea, es un efecto contrarreproducente. No sirve para nada. Ahora, doramos parcialmente. Bueno, ya está bastante dorado. Le voy a agregar los champiñones. En la receta, ¿no? ¿Por qué ya está ingresa? ¿Listo es esta ingresa? ¿Listo es esta ingresa? ¿Listo es? Viviendo ahí en ese momento hay como 30 mil personas. Máximo más de 30 mil. Ya estamos hablando de... Muy poca gente. Capaz que si hay algún punto al tenso se acuerda. A nuestra gente cercana. Che, tomaba panceta. Todos decían, no, ¿para qué quiero tanta panceta? ¿Para qué compraron tanta panceta? Le voy a agregar el quince. Hoy estoy un poco apolado, pero más que nada porque quiero hablar con ustedes unos minutitos. Ya está teniendo buena pinta y ya... Tiene buen olor también. Ahí está. Bueno, debe faltar muy poco para esto ya. Normalmente luego... A ver, se cocina más que mismo. Porque 8 minutos porque ahí está casi... No está lente tampoco, todavía le falta para que está lente. El agua que se coceron los fideos está lleno de almidón. Y esto lo voy a pasar así como está. Directo. Esto que hace... El agua está llena de almidón. ¿Qué va a hacer el almidón? Va a hacer que mi salsa espese. Voy a aprovechar todos los fideos. Los mezclamos bien. Voy a subirle el fuego. Le agregamos eso y le agregamos también manteca. Le agregamos manteca. Para mí es fundamental. Manteca. Dos minutitos y tiene que cocinar. Voy a poner el fuego lo más mínimo posible. Voy a volver a la salsa. Ahí está. Esto es lo más suficiente. Lo voy a agregar. Perdido. Lo voy a pasar a un bowl más grande. Voy a pasar la lechuga. Estoy usando el corazón de lo que son las lechugas criollas. Bueno. Muy bien. Lo voy a agregar. Esto es una salsa base de huevo, básicamente. La salsa del dressing del Caesar le vamos a parecer una mayonesa, ¿no? Ahí está. Me parece que el fuego es suficiente. Lo voy a dejar acá al costado. Voy a ponerle las lechugas. Punto número uno de la ensalada. La ensalada tiene la lectura. Debe parecer fresca. Debe parecer. Que tiene vida. Tenemos, bueno, croutons. Que ahora les voy a contar cómo les hice. Era básicamente pan lactal. Le corté la corteza. Lo corté en cubos. Y en un bowl puse los croutons. Los panes. Los cubitos. Le puse un poquito de aceite de oliva. Hierba, sal y pimienta. Un poquito de ajo también. Usé cáscara de ajo nada más para esto. Acá tengo bueno. Me gustaría hacer queso parmesano. Pero obviamente no tengo. Tengo queso. Lo voy a poner chicanito. En el queso, ¿cómo lo van a poner? Lo vamos a poner. Lo vamos a hacer acá. Esto es un pelapapas. Lo vamos a ir cortando finamente. Para mí esto es suficiente. Acá tengo que tener unos 5 gramos de queso. Tengo, son tiritas básicamente. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Limienta. Y ya tenemos la ensalada de sejong. Y le vamos a pasar a la pasta. Me gusta que sea como seca. Ahí está ese coco. Creo que tiene más followers que yo. Qué bueno. Qué bueno. Ahí está. Vamos a agregar. La panceta. En el costado. Bueno. Lo mismo. Un poquito de oliva. Esto es muy clásico. Esto no es nada. Coreano que digamos. En la receta puse que no me gustaba comer con queso. Pero bueno. Lo vamos a poner un poco. Hoy. Ultra rápido fue todo, ¿no? Como veis que quiero montar algunas cositas. Vamos a limpiar un poquitito antes de. Vivo de kimchi te pido. Vivo de kimchi, sí, sí, sí. Voy a probar primero la ensalada. Suave. Con buen dressing. Con buena sal. Con buena pimienta. Ahora voy a ir a la pasta. Les juro que esta receta no pasa. Tiene un buen picante. Está dulce. Está salado. Muy, muy homogéneo todo. La panceta le da una buena grasa. Un buen aceite. Así que viene muy bien. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Y hablamos mejor la semana que viene. Así que bueno. Gracias.